El itinerario turístico del grupo procedente de la localidad de Lourdes se inició sobre las 9 de la mañana en el yacimiento arqueológico de Cartella que gestiona la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con una duración de una hora. Posteriormente el grupo se dirigió al casco histórico de San Roque para continuar la ruta a pie empezando la Plaza de Toros y su Museo Taurino. Después visitó el Museo CBD Radio Aficionados y subió por la calle San Felipe. A continuación visitaron el Museo Municipal en la calle San Felipe y sus patios andaluces típicos, el Palacio de los Gobernadores con su nuevo Museo Luis Ortega Brú y el Torreón con su vista de 360 grados. Terminaron con una comida en un bar de tapas del casco histórico. La Oficina Municipal de Turismo cuenta desde 2009 con la Q de Calidad otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española y revalidado recientemente.